Comunicado. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, desmiente las versiones que vienen circulando en algunos medios escritos de la ciudad de Arequipa, que señalan que la superintendencia habría suspendido al rector de la UNSA, el doctor Roel Sánchez. Hacemos un llamado a la comunidad universitaria y miembros de la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales de nuestra institución. Lima, 7 de mayo del 2018. Gracias por ver el video.